saludos amigas amigos oyentes de radio pichincha universal estamos en pisulí un barrio del noroccidente de quito estamos en la calle joaquín murier murieta y pablo esteban yerobi en este lugar pues como ustedes pueden observar ya es un sitio donde lamentablemente no cuentan con un con adoquín y con los servicios básicos de alcantarillado y por supuesto la gente está molesta por esa situación y exige a las autoridades que les ayuden vamos a hablar con ellos estamos con pichincha en tu barrio no aquí siempre hemos sido olvidados aquí no hay ninguno ninguno nos para bola como dice porque aquí uno se les pide a unos vienen por campaña ofrecen y nunca lo cumplen y vea lo que estamos viviendo usted mismo mire la calle como está y eso que ahora no está lloviendo cuando llueve eso se hace unas quebradas y ahora los moradores los vecinos mismos son los encargados de votar y escombros hacer de tapar los huecos y habiendo autoridades que nos pueden ayudar aquí hemos sido olvidados por más de 25 años con don luis vizcarra él es una persona que tiene una discapacidad y lamentablemente le dificultan su su movilidad con con esta situación que aquí permanentemente todos los todos todo el tiempo tiene que sufrir esto ya que se hace aquí una gran cantidad de arena de de tierra que se viene desde arriba y está afectado cuál es esta situación que usted vive permanentemente amigo por ejemplo la situación que se vive mal por ejemplo cuando llueve se amontona la tierra por ejemplo en mi discapacidad yo no puedo salir y tengo que ver quién me ayuda y eso ya viene desde cuánto que pedimos que nos arreglen y no nos arreglan ya son más de 25 años que estamos andando y no nos arreglan eso no les quería pedir de favor que nos ayuden por favor y señora que es lo que está viviendo aquí la comunidad nosotros estamos viviendo mal como se dice porque nadie aquí nos hace caso porque también somos pueblo queremos y pedimos por favor que nos arreglen la calle porque como yo digo son 25 años y mire como estamos aquí viviendo en un como se puede decir en un barrio mal el señor mismo aquí él tiene que pagar para hacer los gorditos de arena para que no se le entre el agua y poder estar en ese espacio a él lo tienen que sacar marcado para poder salir a hacer sus cosas y rosa hernández dice 25 años que viven aquí cuál es la situación que están aquí viviendo el problema es que nosotros vivimos aquí a 25 años y nos han ofrecido este adoquinar o asfaltar la calle y no 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 nos hacen ya son años de años que las autoridades no nos escuchan aquí hay mucho polvo y los niños se enferman les dan fiebre todos alergias y también las calles se dañan por la lluvia se hacen quebradas y no puede transitar ni el gas ni el basurero ni personas que tienen carros es muy dificultoso que por aquí transiten cuál es el pedido a las autoridades que por favor escuchen nuestra voz nos adoquinen o nos asfalten nos den o sea oído porque necesitamos nuestras calles así como pagamos los impuestos nos cobran puntualmente necesitamos también que por favor nos arreglen estas carreteras que nos merecemos también nosotros no solo la ciudad de quito amigas amigos estamos ya al cierre de este reportaje pues la comunidad de aquí de la calle joaquín murieta y la avenida pablo esteban yerobi pues se sienten bastante afectados ya que el servicio de de adoquinado o asfaltado no han recibido en más de 25 años que vive la comunidad se han tenido que muchas veces poner sacos de arena y escombros para poder tapar un poco las grietas que se van haciendo por el por el temporal del invierno y lamentablemente algunas casas están muy afectadas están muy afectadas pues el agua entra por sus por sus viviendas y tienen que poner sacos de arena para poder impedir el acceso del agua y en otros lugares pues la arena que baja desde este sector de arriba de la calle afecta a las personas que están en las en las partes más bajas de la calle misma y pues como ustedes pudieron observar en ahí se encuentra una persona con discapacidad y está bastante afectada ya que no pueden ni siquiera movilizarse por sí misma y tiene que pedir ayuda a los vecinos oa su propia familia amigos amigas aquí estuvo pichincha en tu barrio con la comunidad al aire con germánico riva de neira